Eran las 12 de la noche con 24 minutos del 1 de enero del 2021 cuando Carlos Hernández vio el primer rayo de luz luego de que su madre, Sandra Hernández, de 25 años de edad, lo trajera al mundo en el Hospital 1 de Mayo de San Salvador la madrugada de este 1 de enero. Carlitos se convierte en el primer niño nacido en San Salvador este 2021 con un peso de 5.7 libras y una estatura de 48 centímetros. Este día damos la bienvenida a un baroncito que nació a las 12 y 24 de la mañana, hijo de Sandra Hernández y de Carlos Ernesto Hernández. El niño se llama Carlos Alberto Hernández Hernández, una madre de 25 años de Sobiapango. Autoridades del Centro de Salud le entregaron a Sandra y a su bebé un certificado y regalos como una felicitación por ser el primer niño salvadoreño en nacer en las primeras horas del nuevo año. Este día venimos a dar un bono de 500 dólares al primer recién nacido, así como en 11 centros más de la red de atención del Seguro Social, así como un regalo significativo. De la misma manera se le entregaron obsequios a la mamá de la segunda bebé nacida en San Salvador, quien llevará por nombre Génesis López, según dijeron sus familiares. Con imágenes de Laura Jordán y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagráfica.com.